Música Lecturas del jueves 16 de noviembre, jueves de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura Lectura del libro de la sabiduría La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento, y por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada sucio lo puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo. Sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación. Hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quien conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche. Pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo, y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enséñanos, Señor, tus leyes. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Mira benignamente a tu siervo, y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo, Señor, para alabarte, y que tu ley me ayude. Enséñanos, Señor, tus leyes. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, El reino de Dios no llegará aparatosamente. No se podrá decir, ¿Está aquí o está allá? Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les digo entonces a sus discípulos, Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces le dirán, ¿Está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Jesús expresó la profundidad del amor de Dios por nosotros en cada uno de los días de su vida. Dios vuelve actuales estos días del Hijo del Hombre, a través de la liturgia de la iglesia y de la oración personal. A través de estos medios, nos pone en contacto con ellos. Que Dios haga crecer en nosotros el deseo de la vida espiritual a través de la oración y los sacramentos. Señor, que cada día tú seas lo más importante en mi vida. Que pueda buscar que tu reino viva en mi corazón y en mi hogar y en todos mis ambientes, a través de la oración y la caridad a los demás. Amén. Amén. Amén.